Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el motivo de este video es para explicar lo que aconteció con el dólar en este 30 de agosto de 2018. Como verán, ayer el dólar estaba en 32 pesos, más o menos aproximadamente, ¿no? Después de 32 pesos, saltó y tomó un alza hacia el 40. Hacia 40 pesos. Un dólar, 40 pesos. Impresionante. Para después, en el cierre de la City, quedarse clavado en 39,78 centavos. Porque el banco desembolsó 330 millones de dólares para morigerar la suba del dólar. ¿Qué es lo que va a pasar en este contexto social endeble, no? En esta efervescencia colectiva económica y social que va a desembocar en algo político. Lo veo muy complicado el panorama. Para diciembre, el dólar, yo creo que va a llegar, Dios quiera que no pase, pero a los 50 pesos. Y todas estas malas políticas económicas, esta cleptocracia que hay, esta transferencia de recursos del pueblo hacia un grupo muy reducido de personas. Este default selectivo, esta recesión. La recesión significa la paralización de las actividades económicas. Que no haya precios nominales ni reales tampoco. Que la suba de la nafta desemboque en el alza de los precios, en las mercancías, en las góndolas. Ningún gobierno, ningún gobierno en la historia argentina, la primer medida que se toma es subir los precios de la comida. Yo no estoy hablando de que si está bien o está mal este gobierno. Yo estoy diciendo lo que pasó económicamente a través de la historia. Yo creo que sacar las retenciones de las mineras, del campo, de las petroleras, lo que hace es que toda la carga social vaya hacia el pueblo, toda la carga económica. Esta malversación de fondos, de un grupo muy reducido de CEOs hacia los paraísos fiscales también genera un panorama de incertidumbre y de volatilidad. Ya cuando no tenés legitimidad política, cuando vos creés y haces aparentar un interés particular como general, como lo que pasa en este gobierno, y que los medios de comunicación sigan una línea editorial, yo creo que vamos a ser muy mal. ¿Muy mal por qué? Porque si en diciembre no logran fijar precios, va a haber desabastecimiento. ¿Qué pasa si hay desabastecimiento? Por más de que tengamos el dinero, no vamos a poder comprar. ¿Por qué? Porque los dueños de las mercancías, los dueños de los supermercados, mayoristas e hipermercados, lo que van a hacer es abarrotar esas mercancías, porque no hay precios estimados, fijados. Por esta volatilidad baja, sube. Entonces, las familias, cada uno de nosotros va a entrar en déficit fiscal, doméstico, más profundo. ¿Qué significa esto? Que el gasto es superior a la ganancia. Los salarios van a quedar congelados. Los precios se van a ir elevando más, más, más todavía. Y eso lo que va a provocar es una estanflación. ¿Qué significa estanflación? Recesión y congelamiento de los salarios y el alza de precios. Así que, bueno, esta es una perspectiva holística, más panorámica y profundizar en ciertos temas de nuestra economía a día de hoy. Así que, les mando un saludo. Espero que esto haya sido para clarificar un poco la situación económica. Analizarla sin ninguna afición política. No soy prosélito de ningún partido político. Yo solamente analizo la sociedad, la economía y la política. Nada más. Sin subjetividad. Sin subjetividad, digamos. Así que, bueno, les mando un saludo grande y hasta luego.